En lo que va de año, Cristian Castro no ha pasado desapercibido en las redes sociales, pues ha sido el centro de muchas polémicas que juegan en su contra en medio de haber presentado a su pareja oficial, y es que a él siempre se le ha visto como un hombre enamoradizo. A pesar de que el cantante mexicano introdujo a Maite como su nueva novia después de muchos años de soltería, parece que simultáneamente enfrenta a Maite. Y es que el artista de 46 años pasa por un momento de tan mala fama, que incluso se vio obligado a cerrar su cuenta personal de Instagram indefinidamente, justo en los momentos en que comenzó también a mostrar públicamente a su compañera de vida. Asimismo, la red social de la Camarita se convirtió en el peor enemigo del hijo de Verónica Castro, pues varias de las acusaciones en su caso. Este hecho desencadenó en un perfil que lleva por nombre Cristian Castro Maltratador, en el que varias de las víctimas del gallito feliz publicaron sus testimonios con capturas de pantalla. Por si no fuera suficiente, el intérprete del culpable soy yo también estaría guardando silencio frente a la supuesta responsabilización de un futuro hijo que está en camino, por parte de otra mujer. Hace poco, el actor de Ciudad de México también sería recordado por su llamativa lista de conquistas, pues para el 2019 el confesó frente a las cámaras argentinas que había tenido una muerte. ¡Gracias!